Señor, yo no quiero dejar de mirarte Yo no quiero dejar de imitarte No quiero ni un segundo estar sin ti Mi Dios, hoy te pido me des fortaleza Me transformes con tu belleza Que pueda ir camino hacia ti Porque mi corazón anhela estar contigo No hay nada más valioso que tu amor Porque en tus brazos hoy encuentro el reposo La seguridad, mi paz, mi bendición Porque tú eres el motivo de mi voz Mi canto y oración son para ti Y para siempre veré el reflejo de tu luz La hermosura de esa luz que es Jesús Mi Dios, hoy te pido me des fortaleza Me transformes con tu belleza Que pueda ir camino hacia ti Porque mi corazón anhela estar contigo No hay nada más valioso que tu amor Porque en tus brazos hoy encuentro el reposo La seguridad, mi paz, mi bendición Y para siempre veré el reflejo de tu luz La hermosura de esa luz que es Jesús Y para siempre veré el reflejo de tu luz La hermosura de esa luz que es Jesús La hermosura de esa luz que es Jesús La hermosura de esa luz que es Jesús Y para siempre veré el reflejo de tu luz Y para siempre veré el reflejo de tu luz La hermosura de esa luz que es Jesús Bustigua Sonido